Venimos fuertes con R.B. Music Quiero demasiado para olvidarte en unas horas Porque me haces daño, porque me dejas Ahora que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentir de nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes triste a Dios Pero no te vayas chiquitita Son los coyuntos Eres lo que amo Y no acepto y no acepto que te vayas Me pierdo en la marea Y mis lágrimas se acaban Pero no, no te vayas Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes triste a Dios No me dejes triste a Dios Gracias.